¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nicolás. Un gusto, un placer estar en contacto con ustedes. Igualmente para nosotros. Contanos cómo está el panorama a esta hora en la zona centro y en general en los lugares más complicados y en la ruta complicada. Bueno, como bien decís, está complicado el centro de la provincia de Lauquén, lo que es precordillera. Si bien la nevada también afecta lo que es la zona cordillerana, es una nevada normal para esa región. Pero lo que es la zona de Zapala hacia el este y Piedra de la Isla ha generado importante complicación en el tránsito. El lunes a la noche o martes a la madrugada comenzaron las nevadas y aún no paran. Tenemos registro de que continúa nevando intensamente en la zona de Zapala, hacia Rinconada, hacia el Raúle. En la zona de Piedra de la Isla, Coyoncura, sigue nevando en las Lajas y lo que es Chomalala, hacia Butaranquil, continúan las nevadas. Ha generado importantes complicaciones en el tránsito, tanto como que en lo que va del día, aún no podemos habilitar el tránsito de la 2.27 de Arroyito hacia el límite con Río Negro. ¿Todavía no se puede habilitar el tránsito? Todavía no hemos podido habilitar el tránsito, estamos en conversación con Vialidad Nacional todo el tiempo. Y si bien están limpiando ahora lo que es Bajada Colorada, Picún, tenemos una importante acumulación de nieve en Coyoncura, Huayquimil, en Alicurá, hay alrededor de 40 centímetros de nieve y lo que es Chacabuco, Paso Chacabuco también, hasta Limay Chico. ¿Han habido residentes, Lucas, en este caso, en las últimas horas? Ah, y te escuché un poquito cortado. ¿Han habido residentes en estas últimas horas en diferentes lugares? ¿Tú bien? Sí, entiendo que me preguntás si está cubierto con nieve. Sí, está cubierto con nieve, pero nosotros tenemos desde el viernes un importante despliegue de recursos. Bueno, desde la Subsecretaría de Seguridad se ha implementado un dispositivo de refuerzo en función a esta alerta que se pronosticó y se viene dando tal cual como lo pronosticó el Servicio de Meteorología de la I, con importante acumulación de nieve. Y tenemos ahora presencia en Las Lajas, que ha estado desde la mañana, desde el mediodía en realidad, haciendo acompañamiento de tránsito hacia Zapala, desde Cutralcó a Zapala inclusive. Y el Rauhe en un momento se abrió, pero hicimos un convoy asistido hasta el Rauhe y se volvió a cerrar porque es muy intensa la nevada. Me preguntó por el tema de los accidentes también. Se han registrado accidentes, ¿no? Ah, me preguntabas por accidentes. Sí, lamentablemente ayer a media mañana, cerca del mediodía, se produjo un accidente en el tramo de Cutralcó yendo hacia Zapala. Fue un choque, una colisión entre dos vehículos, una camioneta y un vehículo menor. Si bien no tenía importante cantidad de nieve todavía, sí tenía una capa muy fina de hielo y generó un despiste que terminó en un choque. Es por eso que nosotros, cuando Seguridad Vial habilita, hacemos tránsito asistido. ¿Qué significa? Encolumnamos los vehículos en fila india, los hacemos encadenar por expresa indicación de la gente de vialidad y los acompañamos nosotros con una camioneta adelante de Seguridad Vial o Defensa Civil y Policía, depende el área que esté, la institución que esté en ese sector, y los hacemos con tránsito asistido para regular la velocidad. Porque si los dejamos solos los vehículos, aumentan la velocidad, hay un exceso de confianza, aumentan la velocidad o se van pasando entre ellos y en donde se producen los despistes que en algunos casos terminan en choque. Y ahora, al cabo de un par de horas atrás, también se produjo un despiste de Plaza Huíncul viniendo hacia Arroyito. Son los únicos dos contratiempos que podemos lamentar en lo que va de este alerta meteorológica. ¿Están asistiendo a camiones? Todo el tiempo, todo el tiempo. Es muy importante el tránsito de camiones que hay sobre la 237, sobre la 22, hacia Zapala, lo que es hacia Pinochado, es importante la cantidad de camiones. Ahora tenemos desde la noche alrededor de 30 camiones que no pueden avanzar de Coyoncura para llegar a Piedra del Águila. Y esta mañana, en conjunto con Seguridad Avial de Nación, que nos aporta con móviles, fuimos a ver cómo están los conductores de esos camiones para mantenerlos informados, porque lo más importante es mantener informados a aquellas personas que no pueden continuar el viaje. Se les llevó agua y ahora estamos esperando para iniciar un operativo a la tarde y poder hacer que esos camiones sigan viaje hasta Piedra del Águila. Esa situación en 237. Hay en las lajas alrededor de 50 camiones esperando la apertura del paso. La misma situación. A esos camioneros se los mantiene informados a través del municipio. Se les hace un control sanitario todos los días, en conjunto con el sistema de salud y gendarmería. Y en todo caso, si necesitan provisiones, se les hace una logística para que ninguno de los conductores quede desprovisto de alimento o remedio en algunos casos. Sí, es una situación complicada porque ya venían de un cierre y ahora otra vez, ¿no? Otra vez en condiciones climáticas jugándoles una mala pasada. Son dos temporales prácticamente, uno detrás del otro. Casi se juntan los dos temporales. Es verdad, el paso venía cerrado desde el jueves anterior y el miércoles montamos un operativo con distintas instituciones para sacar todos los camioneros hacia el paso e hizo un muy buen trabajo, vialidad, lo que permitió que al domingo salieran alrededor de 400 camioneros hacia Chile. Y ahí mismo, el domingo, cuando logramos tener las lajas sin camiones, entró la nevada y ya el lunes no se logró abrir el paso y bueno, ya hoy miércoles seguimos con el paso cerrado ya dos días, casi ya vamos para el tercer día. Y bueno, ya tenemos la previsión que para mañana mejoran las condiciones y ya va a permitir a las máquinas de vialidad trabajar para liberar el paso. Pero bueno, insisto en esto, cuando vialidad cierra una ruta, nosotros con policía ponemos inseguridad vial, ponemos la logística para que ese tramo de la ruta cerrada no quede en vehículos varados, asegurarnos de que no quede nadie en tránsito y si por alguna razón, como está pasando ahora en Coyoncura, deben quedar esperando poder continuar el viaje, nosotros les hacemos visita a esas personas para asegurarnos de que estén asistidos e informados principalmente para no generar incertidumbre. Y cuando vialidad habilita algún tramo, porque a veces que habilita con determinadas condiciones, como lo que pasó hoy entre Cutralcó y Zapala, habilitó solamente con cadena, encolumnamos primero camiones, los hacemos encadenar y los acompañamos con un móvil adelante para evitar cualquier tipo de exceso de confianza en donde ya empiezan a aumentar la velocidad y se van pasando entre ellos. Ayer pasó que algunos camioneros intentaron subir porque ya tienen experiencia sin cadena y un camión frenó 20 camiones para poder continuar el viaje en la subida de Coyoncura. Entonces somos muy insistentes con vialidad para transitar con cadenas para evitar estos contratiempos. Zucca, recordemos cuáles son las rutas entonces que están cortadas hasta ahora. Hasta ahora, y estamos esperando la confirmación oficial de las dos vialidades, pero ya les vamos adelantando oficialmente que está cortada. La 2.37 desde Arroyita hasta el límite con Río Negro, la 40 de Zapala a la Rinconada, la 46 de Zapala hacia la zona de Raúl y Aluminé, y esas son las que están cortadas. Y vamos a ver si vialidad, qué decisión toma con lo que es el tramo Chomalal-Bustarranquil y Custalcó hacia Zapala. Bien, bien. Te agradecemos, Lucas, este tiempo y estaremos en contacto a ver qué novedades surgen. Bueno, gracias a ustedes por contactarnos y poder informar cuál es la situación en el interior. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!